Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 296 GTS y como dice aquí el título, el primer 6 cilindros descapotable maranelo bueno, se trata de la variante a cielo descubierto del nuevo 296 GTB del que hereda su sistema híbrido que tiene como potencia más de 800 caballos y su versión aceto fiorano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la presentación del nuevo modelo 296 GTB de Ferrari supuso un punto de inflexión para esta compañía automotriz italiana porque daba paso a una nueva era en la que la electrificación está llamada a ser la gran protagonista y eso se tradujo en un sistema de profusión híbrido enchufable, el mismo que ahora ocupa el vano motor de un coche escapotable bastante especial porque es el primero en montar un motor de 6 cilindros en la historia de la marca automotriz Tomicilada Maranelo o todo un Spyder, mi plaza que conserva el atractivo de su hermano con techo cerrado pero añade un plus de emoción al poder disfrutar de su conducción hacia lo descubierto estéticamente no existe ningún cambio significativo más allá de los obligados para hacerle hueco a un techo retráctil rígido Ferrari llama este techo RHT dividido en dos partes que se aloja sobre la parte delantera donde está el motor conservando las características de disparación de calor y el equilibrio del diseño esta solución apenas se demora 14 segundos en abrirse o cerrarse incluso pudiéndose accionar en marcha siempre y cuando no se supere los 45 km por hora como velocidad la firma automotriz italiana afirma que pudo incorporar un panel de vidrio en la parte posterior del compartimento del motor dejando expuesto este bloque tipo V6 así mismo el Ferrari 296 GTS posee una luneta trasera de cristal regulable eléctricamente en altura que garantiza un confort óptimo cuando su techo está abierto incluso en altas velocidades bueno con respecto a la sección interior es el mismo que el del modelo 296 GTB aunque esta vez la marca automotriz italiana introdujo unos asientos con forma de diapasón específica obtenido a través del uso de canales en contraste en coherencia estética con el contorno del habitáculo este coche escapotable y plaza sigue apostando por una interfaz completamente digital con nobles materiales técnicos para los componentes funcionales y unos flaps aerodinámicos que se integraron en las estructuras de las molduras posteriores para aumentar la comodidad cuando se conduce con el techo recogido bueno la elección del nombre del coche que surge de los dos primeros dígitos de su cilindrada total 2992.1 más su número de cilindros y seguido de la sigla GTS Gran Turismo Spyder hacen honor a la mejor tradición deportiva Ferrari que busca subrayar la importancia que el nuevo V6 supone para la casa de Maranelo tanto como verdadero corazón palpitante del 296 GTS como percusor de la nueva era que hunde sus raíces en los incomparables 75 años de historia de Ferrari bueno, como se dice este sistema por función híbrido sigue siendo el mismo de modo que se compone con un bloque turboalimentado tipo V6 de 3 litros como cilindrada y un motor eléctrico que tiene como potencia 122 kW dando como resultado una potencia combinada de 380 cb su par máximo que tiene 740 nm es digerido por una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas DCT que envía toda la energía hasta el tren posterior de modo que este modelo es capaz de llegar de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,9 segundos si tiene como velocidad máxima una superior a los 330 km por hora la batería es también la misma con una capacidad de 7,45 kWh y una autonomía en modo totalmente eléctrico de 25 km Ferrari no quiso olvidarse de sus clientes más pasionales que por ello ofrecerá este coche escapotable con la versión aceto Fiorano pensada para obtener las máximas prestaciones de este vehículo gracias a mejoras aerodinámicas como unos apéndices con fibra de carbono ubicados en el parachoque frontal y una reducción de peso sustentada en el uso de materiales ligeros como la ya mencionada fibra de carbono tanto para las secciones interior como la exterior de este automóvil y unos paneles de las puertas rediseñados asimismo se añadan unos amortiguadores Multimatic provenientes de la categoría GT optimizado para un uso en circuitos de carreras y unos neumáticos modelo Pilot Sport Cap 2R marca Michelin todo ello acompañado con una decoración especial inspirada en el modelo 250 Alemán y con esto me despido adiós, comifuera, chao